Durante la visita del Consejo Asesor al Norte de Santander, hicimos un recorrido a las diferentes zonas de intervención donde Ayuda en Acción ha venido trabajando desde hace más de cinco años, enmarcados en el modelo de integración socioeconómica y cultural que busca atender las necesidades integrales de la población en condición de movilidad humana. Por primera vez tengo la oportunidad de venir al punto de atención al caminante, donde claramente hay una alianza de organizaciones liderada por Ayuda en Acción, que trabajan coordinadamente para brindarle al migrante venezolano una atención integral, donde la persona llega acá y le definen de acuerdo a su estatus, de su documentación, hacia dónde dirigirlo y una ruta donde lo más relevante es el cuidado y la protección de las personas que llegan a este punto. Por lo tanto, aquí hay un aprendizaje de todos los aliados que puede ser un modelo que se pueda aplicar, por ejemplo, en el tapón del Darién, si se articularan unas acciones como se han hecho acá, que ya tiene cinco o más años de aprendizaje de cómo hacerlo bien. Creo que este punto de verdad es un modelo del cual hay que aprender para otros casos de problemas migratorios, no toque reinventarse la rueda. Acá la rueda ya está inventada por Ayuda en Acción y todos sus aliados. Estamos en Norte de Santander, más concretamente en Cúcuta, donde en Ayuda en Acción llevamos trabajando desde el año 2018, acompañando a las comunidades migrantes, a las comunidades de acogida y a las personas en condición de movilidad humana. Es muy especial este viaje porque hemos visto todo el proceso que se ha realizado en este territorio, donde está todo un tema de derechos, mujeres, emprendimiento, empleabilidad, recuperación de espacios comunitarios, que no se alcanza a imaginar todo lo que jalona en este proceso. Hemos encontrado aquí un potencial inmenso de la mano de los liderazgos de las mujeres, de los jóvenes, de los migrantes. Es increíble cómo sin ellos no hubiéramos podido alcanzar todos los logros y todas las transformaciones que se han logrado en tan poco tiempo. Estamos en un espacio que es de la comunidad. Creo que ahí se cierra un ciclo muy importante. Es poder llegar a una población, es poder llegar a un territorio de forma integral. Es la realidad, un ejemplo bien ejecutado, en donde se ve a fondo lo que Ayuda en Acción ha querido hacer, que es integrar un modelo socioeconómico con un modelo sociocultural. Y se ven, se ve a la gente acá, se ve a los emprendedores creciendo sus emprendimientos, se ve esa pasión por lo que hacen, se ve a los jóvenes haciendo deporte. Y yo creo que ahí se cierra un ciclo bien importante de lo que el modelo de Ayuda en Acción quiera hacer de forma integral. ¡Nuevo con esto!